Si viene el manzanero, está en do tomo, ahí le da la marca en do tomo, Cardenal, abrigo, gol! ¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo manzanero! Hay que marcarlo de Víctor Abre, abre gol, apareció para anotar su tercer gol en esta temporada, la jugada de Roy Endotomo, y el primero en el partido, el equipo manzanero se pone al frente en este duelo de Cochabambinos, universitario 1 a 1 hora 0. Bueno, Eric, lo habíamos advertido que Endotomo necesita velocidad, necesita espacio, inteligente el cambio hacia la banda derecha, donde iba a encontrar más posibilidades, una vez que va y bien, es un defensor más físico, y ahí se iba el gabonés, empezó a correr, puso metros por delante, hizo un centro chute.